¡Ja, ja! ¡Lega, legal! ¡Y lo bailan por allá! ¡Y lo bailan por allá! ¡Ja, ja! ¡Lega, legal! ¡Y lo bailan por allá! ¡Y lo bailan por aquí! ¡Ja, ja! ¡Lega, legal! ¡Y lo bailan por allá! ¡Y lo bailan por aquí! ¡Ja, ja! ¡Lega, legal! ¡Y lo bailan por allá! ¡Y lo bailan por aquí! ¡Ja, ja! ¡Lega, legal! ¡Y lo bailan por allá! ¡Y lo bailan por aquí! ¡Ja, ja! ¡Lega, legal! ¡Y lo bailan por allá! ¡Gracias!